¿Qué es el Congestionamiento a la Vía de la Costa? ¿Qué es el Congestionamiento a la Vía de la Costa? ¿Qué es el Congestionamiento a la Vía de la Costa? El puerto marítimo fue inaugurado en 1963 y el puente a la Unidad Nacional en 1970. El relleno hidráulico en la periferia de la ciudad concluyó en 1992, siendo estas las obras que aceleraron al desarrollo Guayaquil y desde entonces ha pasado mucha agua debajo del puente. Se ha poblado aceleradamente, tanto es así que en 1962 tendría cerca de 260.000 habitantes y en el 2016 ya Guayaquil contaba con poco más de 3 millones de habitantes. Domiciliados también en los terrenos de los cantones colindantes de San Morondón, Daule y Salitres. Actualmente establecen el Gran Guayaquil que estaría por llegar a más de los 3.800.000 habitantes. La configuración natural de la ciudad de Guayaquil no permite expandirse hacia el norte porque limita con el río y la Vía Daule ya está copada. Que está actualmente ocupada con las industrias, zonas habitacionales que llegan hasta Petrillo. Por el sur está limitada por el puerto marítimo y los ramales de los esteros que ya está totalmente copada. Por el lado oeste tenemos el río Guayas que no deja avanzar y por el lado oeste la única zona que tiene para expandirse es la Vía de la Costa. Ahora es una autopista de dos vías con tres carriles cada vía y también se le aumenta un carril de emergencia que a veces es mal utilizado por los automotores que hacen cuatro columnas. Y esta vía ya empieza a congestionarse y se calcula que no abastecerá después de un corto tiempo. Más aún cuando funcione el nuevo aeropuerto de Chongón y el puerto de aguas profundas de Prozorja. Como vemos, nuestra ciudad ha crecido aceleradamente en los últimos 60 años. Y es que el centro poblado que conforma Guayaquil ha llegado a sus límites naturales. Y solo lo queda para expandirse su perímetro urbano, construir las soluciones habitacionales hacia la Vía de la Costa. Esta vía actualmente es de dos sentidos, como dije anteriormente. Y sirve para el tránsito de más de 100.000 personas que habitan en 35 ciudades de la Concerramiento Perimetral. Por tema de seguridad, obviamente. Y los habitantes de las parroquias y recintos Puerto Hondo, Chongón, Daular, Lemoncito. Y demás poblados del Cantón Playas, Parroquia Pozorja y de la provincia de Santa Elena, con su ruta del Espóndilos. Todos estos usuarios que vienen de estos sectores utilizan esta vía. La actividad de las canteras siempre ha sido el gran problema en el sector, que con las explotaciones y demás causas, quebraban vidrios, cuarteaban paredes, losas, pisos, etc. Y la polvadera contaminaba el ambiente, enfermando a los habitantes con problemas respiratorios. En la actualidad, vemos que el grave problema que está azotando es el congestionamiento y la delincuencia. La delincuencia, bueno, está azotando a todo el país, pero en este sector están yendo avesados ladrones, incluso escalando muros, rompiendo cercas y todas las seguridades las vulneran. La vía a la costa tiene dos grandes proyectos, como dijimos anteriormente, para su futuro. Es el aeropuerto de Daular y el puerto de Pozorja. Y estos terrenos, aledaños a la vía de la costa, han sido considerados por el municipio de Guayaquil como base del proyecto Guayaquil del Pacífico, que se convertirá en un nuevo polo de desarrollo en nuestra ciudad. Se prevé el desarrollo de proyectos inmobiliarios, ecoturísticos, hospitalarios, empresarial, comercial. Hay más de seis colegios, hay tres universidades. Todo esto hace el gran congestionamiento, sobre todo a las horas pico, que uno se demora de 45 minutos a una hora, para poder cruzar los sectores donde empatan o colindan con otras vías aledañas, como son con la vía de autopista, que está más o menos a la altura de la vía por Puerto Azul. Luego también a la altura de la unión con la vía Daule, que está por donde quedaba la huiti de la subida al Bim Bam Bum. Y esos son focos de ladrones que asaltan cuando los carros están parados. Insistimos que es necesario que el municipio empiece a efectuar los estudios y diseños para la construcción de vías aledañas, paralelas a la existente. Una, lo más cerca a los desteros, que llegue hasta Pozorja y empate con la avenida Barcelona. Otra, cruzando Cerro Blanco a una distancia prudencial a la línea del tendido del gasoducto y que debe empatar con viaducto de Mapacinque con la avenida Juantanco Maringo. Construir un tren rápido, ya sea elevado o a nivel de tierra sería mejor elevado, autofinanciado por concesión a la empresa privada que vaya desde el nuevo aeropuerto hasta un lugar céntrico de Guayaquil para que los usuarios puedan encontrar vías de transporte público de distribución. Y se debe ampliar la metrovía desde el Chongón hasta Guayaquil, con varias vías de recorrido, según se diseñen el proyecto. Hay que proporcionar un transporte público de calidad para evitar que los ciudadanos usen su vehículo para trasladarse al trabajo u otras ocupaciones. No esperemos que esté construido el aeropuerto de Laudelares, ni que el puerto de aguas profundas de Pozorja funcione, o que las unidades de vivienda del municipio estén funcionando para allí hacer los estudios. Ahí simplemente habrá colapsado esta vía a la costa y el sector de ingreso a Guayaquil sería un gran problema. Pedamos a las autoridades que actuemos ahora y no levantemos bulla, no hagamos paros y no lamentemos después.